... Esta jornada tiene que ver puntualmente con el tema económico y quería comentarles que fue posible gracias a la participación entre otros de nuestra Secretaria General Patricia Domench y por supuesto la gente del Observatorio de Políticas Públicas de la UNDAO. Estamos haciendo diversas actividades relacionadas obviamente con la economía pero desde una lógica más de difusión y de debate desde la economía política entendiendo a la economía fundamentalmente como una cuestión que depende claramente de los movimientos políticos. Nos parecía interesante trabajar el tema de cómo se tratan los problemas económicos en los medios. Hoy la economía, creo que la política también atraviesa en los medios no solamente en los sectores especializados sino que entra en un montón de otros rangos horarios y de géneros televisivos o radiales que no son los específicos. Ahora eso podría ser bueno o podría ser también... No creo que no sea ni bueno ni malo, el tema es que hay detrás de eso. Yo creo que eso sería lo interesante que podamos discutir. Para nosotros es fundamental empezar con una aseveración y cómo nosotros también entendemos desde el lugar que nos toca trabajar, que es un medio público, cómo entendemos al periodismo y cómo entendemos a la información, como un derecho humano básico. Karina por ahí lo va a desarrollar un poco más, pero básicamente para decirle dónde nos paramos nosotros para entender desde dónde entendemos al periodismo y desde dónde entendemos la información. porque entendemos que es un derecho fundamental para la vida democrática y nosotros tenemos un compromiso muy grande con la información para que llegue a todos los ciudadanos. Digo, me paro en el medio público, ¿no? Hay otros medios que tienen un compromiso con lo económico y no está mal, no está mal porque otros tendrán compromisos con el sector en el que representan. Todos los medios de comunicación tienen vinculaciones con algunos sectores productivos, etc. Nuestro compromiso es con la información como derecho básico para que llegue a todo el pueblo. Y en el tema económico nos parece que aún más hay que reforzar esa discusión y ese compromiso, porque lo que ha pasado y lo que por lo menos está pasando en los últimos tiempos es que todo lo que tiene que ver con la comunicación en términos económicos, digo, y esto, en mi parecer, creo, a ver, pero generalmente está como muy relacionado a aquellos que hacen horóscopo, a los que tiran profecías, está muy vinculado a aquellos que hacen pronósticos, ¿no? como el meteorólogo, y eso es algo perverso, digamos, porque la economía no es una ciencia predictiva, sino que en todo caso nosotros lo que tenemos que hacer es que sea interpretativa, interpretativa de lo que está pasando en la sociedad, de lo que está pasando en el mundo, de cómo se mueven algunos sectores, es interpretarlos para en todo caso mediatizarlos y volcarlos, charlarlos con la sociedad. Quiero empezar por lo que me parece primordial, que es el rol comunicacional de la información, no solamente la económica, sino de todo. Siempre se enmarca en la ley de servicios de comunicación audiovisual que tiene como objetivo básico que es la diversidad y la pluralidad de voces. Nosotros intentamos reflejar todo lo que sucede en toda noticia, en toda noticia política y más que nada en la noticia económica, que siempre, por supuesto, tiene una importancia muy grande en toda sociedad. Esa es la idea, la diversidad y la pluralidad de voces por sobre todas las cosas. Y hablar un poco de lo que es el lenguaje informativo radial. ¿Cómo pasar en limpio lo económico? Que a veces es tan difícil, ¿no? Cifras, números, a veces que es todo tan técnico. Siempre lo económico va ligado a lo político. Y una medida económica tiene impacto social, siempre. Siempre va de la mano. Entonces, la idea nuestra como medio público, como radio nacional, es tratar de pasar en limpio eso, simplificarlo, que la gente lo entienda y ver el impacto real que tiene la media económica. Efectivamente, la economía organiza la sociedad, organiza nuestras vidas y lo hace de un modo cada vez más arrollador. Y esto, ¿cómo lo comprobamos? No por fuera, dejando momentáneamente de lado la consideración de las exteriorizaciones de la economía que en primera instancia tienen forma de número y en última instancia tienen forma de situaciones personales. lo hace con una aceleración en la cantidad de información que se produce en el sistema mundial que deviene, que termina siendo un sistema de estímulo y de control. El gran problema es la relación entre derechos humanos como un derecho universal y la sociedad que es manejada, organizada, perdón, por la economía. Esa diferencia, ese hiato, esas dos rutas que van por separado y que chocan, ese es el gran problema que tiene el periodismo en todos los órdenes, en todos los órdenes. En economía, vamos a ir puntualmente al tema, uno tiene que prestarle atención al hecho en sí mismo. Esto es para todos, pero digamos, vamos a la economía. ¿Por qué es para todos? Porque existe una costumbre que uno, desde chico, todos, cualquiera fuera de la generación, es trabajar sobre la base de la deducción. De lo general, yo deduzco, llego a lo particular. Eso nos engaña, nos confunde, nos sirve, nos permite informar. Uno tiene que hacer el gran esfuerzo de, desde lo particular, llegar a lo general.